Quiero decir lo que voy a decir como ciudadano, no como periodista. Olvídate de que soy periodista, ¿vale? Pero es que has dicho, si todos los demás son unos golfos, vosotros más. Y sabes mi sorpresa, que no se hayan levantado los cuatro representantes de los partidos políticos y te hayan dicho, pero ¿de qué estás hablando? Eso es el populismo más barato y la demagogia más simplona. Es que vamos ya dos años, que cada vez que se habla de un problema en España terminamos hablando de Venezuela o de Irán. Y ya es cansino, es muy cansino, ¿comprendes? Nada más. Es que es un problema. Gracias.